Señorita, señorita, la tabla que viene ahora es la del 7? Sí, niña, pero yo no me la acuerdo. No te preocupes, pues ya mismo la vamos a cantar. Así que presta mucha atención y pronto la aprenderás. Siete por una, siete, siete por dos, catorce, siete por tres, veintiuna, no se olviden, veintiuna. Siete por cuatro, veintiocho, siete por cinco, treinta y cinco, siete por seis, cuarenta y dos, es el cuatro con el dos. Siete por siete, cuarenta y nueve, siete por ocho, cincuenta y seis, siete por nueve, sesenta y tres, siete por tres, sesenta. Señorita, ¿cuánto era siete por seis? Cuarenta y dos. ¿Y siete por nueve? Sesenta y tres. No se olviden, y ahora vamos a la tabla del ocho. ¡Vamos!